Bien, astravestis y gays, vírgenes embarazados del mundo que se embarazan por felatios más de una vez por año y en toda campaña electoral. A no rendirse, el feminismo es la vía para la orgía y la venta de cocaínas en todos los puteríos. La marcha de las putas no cesará. Muy bien, adelante, adelante, feminismo militar, feminismo policial, feminismo eclesial. Que todo, todo, todo es posible. Todo es posible cuando una mujer se empodera, por eso es que un travesti te muestra la manguera. Porque es la marcha de las putas donde las mujeres muestran lo mejor de sí. Y avanzar, avanzar y a no rendirse. Que no cese la guerra contra la derecha, que ya estamos ganando a no compungirse. Que no cese la guerra contra el escarnio, que ya los medios son más humanitarios. Que no cese la guerra contra la deuda, que ya casi no hay. Vamos, vamos, por más logros, adelante. Marimaricón puché, marimaricón champán, marimaricón champú. La, 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 la.